Hola amigos, soy Eduardo Manos Yongueras y vamos a presentar hoy la nueva línea de productos y aparte de eso, puede ser que nos encontremos en casa con que el peinado no nos convenza del todo pues porque el pelo no tenga, pues, o bien el fuelle necesario o nos encontremos con un pelo que no, sencillamente no sea el nuestro se acabaron los problemas, vengo a traer la solución, señorita, cuando quiera Buenas tardes, Yonguera ¿Qué tal? Que está usted más guapo, Yonguera Gracias, me siento no poder decir lo mismo Y le traigo un regalito aquí, que vengo yo con mi amiga Loli Y tenga usted que le he traído, que son de mi huerto, que son muy buenos pagados con mascarillas que son unas zanahorias buenísimas Puede sentarse si quiere, cuando desee Sí, eh, me voy a sentar ahora mismo porque vengo a pelarme Vamos a preparar Dice, dice mi amiga la Loli, dice, vete y te pela que luego vamos a ir a dar una vuelta por el aeropuerto, ¿sabe usted? ¿Qué? Yo a gusto estoy ahora mismo Suéltese, suéltese un poquito, vamos a relajarnos Vamos a sentir la pasión, ¿eh? Y vamos a atrevernos ya directamente, ¿por qué no? Vamos a cortar Vamos a cortar Y vamos a atrevernos No me cortes mucho, ¿eh? A darle, pues, vamos a atrevernos al pelo, ¿no? Vamos a, vamos a Qué rara la peluquería, no tienes pelo Vamos a sentirnos Vamos a dejar este tamo y este otro Vamos a desafiar Aquí, vamos a ver Un poco No me, la cara no me toque, me tengo cosquillas No, que tengo que Un poco para acá Ahí Vuelvo para allá Este tirabuzón lo vamos a poner hacia adelante Y este otro, ¿eh? Por ejemplo La moña, la moña de arriba La moña de arriba, la que tengo fatal Un poquito Me ha dicho mi hermana, córtate la moña Además vino mi hermana que dice Te voy a dar unas mechas bonísimas, bonísimas Con, con, de tinte negro Y me ha dejado la cabeza como un lopardo Un poquito al color ¿Por qué no? Ahí Y un poquito color aquí ¿Bien? ¿Eh? Efectivamente La locura Un poquito Y por qué no a dos manos, ¿no? Ahí A ver si te va a pasar de color, ¿eh? Yo confío Es buen peluquero, muy buen peluquero Tienes champuito de Muy buen peluquero, ¿eh? Me la ha dicho mi hermana Y la Lola me la ha recomendado también Y ahora Vamos a aplicar el tratamiento Que yo le llamo Tratamiento Simple reductor De mascarilla incorporada Ya Entonces Tenemos la mascarilla preparada ¿Eh? La mascarilla que para los granos, ¿no? Es mejor Pues Que no se quede Ni demasiado suelta Ni demasiado pegada De verdad que no me ha dado Ni una revista, ¿eh? Para mirar Efectivamente Ahora ya Así Esto Así Vamos a darle soltura Ahí Me deja discretita Exactamente Vamos a darle un poquito Despacito Ahí Y A ver si me va a manchar vestido, ¿eh? Que alguna vez Que de algún pelo A ver si me va a manchar vestido, ¿eh? Algún pelo suelto ¿Eh? Porque dice que es una crema Si no juraría que me va a afeitar Vamos a limpiar Y ya cuando está La cara totalmente limpia Entonces, ¿eh? Es mejor Dejar el producto nuevo En eso Efectivamente Bien, pues Este es el momento De dejar reposar La Aplicación Durante dos minutos A nuestra cliente Vamos a preparar Para recibir Efectivamente Un tratado de secado industrial Como ya le llaman ¿No? Ahí Efectivamente Ahí Vamos a ver Ahí Meto la cabeza dentro, ¿no? Efectivamente Bien Vamos a darle Por favor, saque la cabeza Retire Ahí Bien Incorporamos un poquito Bien Quitamos Sacudimos Y Voila Voila Aquí que me parece Que ha quedado un poquito polvo ¿Me puedes dejar un espejito? Más que nada Por la curiosidad Son 50.000 50.000 pesetas ¿Qué? ¿Cuánto ha dicho? 50.000 ¿Para qué 50.000? Si con una va a tener bastante Vamos